muy buenas chicos chicas bienvenidos una vez más estamos en otro vídeo y esta vez de el lol y pues voy a hacer la quiniela bueno ya he hecho la quiniela del lol rápidamente voy a explicar un poquitín del porqué he escogido cada opción y nada yo no sé mucho del tema vale no soy un experto sigo un poquitín el tema competitivo del lol pero tampoco mucho pero he investigado he investigado para la quiniela os voy a explicar cómo investigado y vamos a ver la quiniela bueno primero vamos a ver lo que he hecho vale una de las cosas que he hecho ha sido escoger varias quinielas de diferentes personas que conozco que saben del tema y también algunas random de internet he escogido más a más aparte de éstas pero bueno fui descartando quedaron éstas y de éstas pues hice una suma que básicamente es una suma de puntos el que está en primera posición tiene uno el de segundo a dos y así vale bueno y el que saca menos puntos pues es el primero el que luego el segundo el tercero y el cuarto y aparte de eso he sacado algo que se llama moda que básicamente la moda lo que hace es decir cuál es el número que más veces se repite en este caso la posición más que más veces se repite que por lo que podéis ver pues coincide en este caso luego que he apuntado las diferentes ligas en las que aparecen a qué liga pertenece a qué competición por así decirlo y aquí he apuntado uno de los resultados o de las clasificación que ha tenido en dicha liga y luego pues éste ganó a skt no se me parece curioso apuntarlo ahí como dato aunque skt este año ha perdido bastante el único que no he podido posicionar ha sido a unicorn of love y unicorns of love estos son los únicos a los que no he podido posicionar y el 14-0 lo he sacado de una competición que han hecho pero no los he conseguido posicionar ninguna liga más o menos después de haber explicado esto vamos a tirar a lo que es esto y básicamente pues aquí tenemos un mundial con los diferentes grupos los golpes de la fase la eliminatoria etcétera etcétera bueno aquí no hay mucho que sacar vale simplemente pues vemos cómo ha quedado más o menos y único solo ha quedado 32 psg talón 41 tim link liquid 41 no hay mucho que sacar de aquí la verdad el eje de gaming que también participas a un 23 si no me equivoco está por aquí el eje gaming 23 veis tampoco hay mucho que sacar luego la eliminatoria de fase que bueno pues claramente han ganado los que están porque sólo no estarían participando y los grupos y los playoff que todavía no han sido vale ya que tenemos los diferentes grupos yo he ido buscando a cada uno de los equipos vale en sus diferentes ligas en sus diferentes categorías como por ejemplo vamos a ver g2 este el eco dejando hacer esto bueno de hecho vamos a hacerlo en pantalla compartida así g2 pertenece al eco pues vamos a leg a la temporada regular y aquí vemos que está g2 vale de aquí he sacado la los resultados estos del final el 11 7 y todo esto también aparte de eso he investigado un poquitín sobre los equipos en esta página que se llama lol.gamepedia.com vale como una wikipedia del lol y aquí pues tienes absolutamente todo más tienes los world que todavía bueno no se ha hecho nada tienes las diferentes competiciones y aquí pues he ido buscando a cada uno de los que ya no se iré a hablar he ido buscando a cada uno de los diferentes equipos e investigado un poquitín he visto sus estadísticas sus winwright he visto un poquitín cuántas personas son porque esto es bastante importante porque no es lo mismo por ejemplo no había un equipo no sé cuál era que era ciento y la madre dejadme mirar vale este por ejemplo me vale no es lo mismo este equipo que tienen ciento y la madre jugadores que bueno siguen siendo pocos y se ve que los que más han jugado han sido estos cinco estos cuatro son reservas pero por ejemplo bueno este no era un buen ejemplo pero hay un hay equipos por ejemplo que tienen muchos jugadores y van intercambiando los de un sí bueno de un partido es poder decir de un juego a otro de un match a otro y no es lo mismo eso que un equipo que se conoce toda la vida que son 45 contados vale por aquí por ejemplo son 65 tienen que ser mínimo hecho 45 bueno 56 aquí son seis este no jugado sólo jugado uno y está ahí porque sí y estos cinco pues se conocen de hace mucho tiempo aparte de eso también he mirado pues eso las estadísticas el win ride de bueno de dichos jugadores sus cositas he mirado resultados de los torneos y mirado historiales he mirado un poquitín de cosas y otra cosa también bastante importante que he mirado ha sido esto cuánto tiempo lleva dicha persona en el equipo porque no es lo mismo por ejemplo un jugador nuevo como este pinoy que acaba de entrar en el equipo y básicamente ha jugado un partido con ellos y no se conocen no es lo mismo esta persona que por ejemplo pers que bueno lleva desde el inicio de g2 entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque éste pues básicamente conoce al equipo conocer sus compañeros y saben cómo juega este no esté acaba de entrar ha jugado un partido bueno aquí pone 20 pero bueno 20 los mejores en el total de su carrera no lo sé básicamente ha jugado muy poco y bueno pues no conoce nada no no tiene tanta con penetración tanta sinergia con los otros como puede ser posee pers por ejemplo he dicho a esto y miradas diversas cosas pues aquí tenéis mi quiniela dejadme comprobar que esté bien hecha porque a lo mejor la he liado para papá y papá y papá y bueno están por orden g2 mejor se lo miro con los hombres no g2 san tim vale vale a rojo g1 en fanatic tsm vale si está bien puesta bueno estos dos los he intercambiado porque aunque la gente diga que unico solo va a quedar cuarto y yo creo que va a quedar tercero yo creo que único y únicos of love pues nos va a tener una gran sorpresa y además creo que tienen un poquitín más de experiencia que efe ley cuesta así que bueno y básicamente esta es mi quiniela no hay mucho que decir g2 lleva mucho jugando a esto ya en mundiales bastante también no se tiene experiencia ya en todo este mundillo y creo que va a dar la nota saling no lleva tanto tiempo vale de hecho bueno está por el equipo ya fundado desde el 2017 pero no ha estado en competiciones en mundiales y este tipo de temas que yo sepa vamos a lo mejor me equivoco pero que yo sepa no ha estado en los mundiales efectivamente por aquí no está en ningún lado los mundiales están otros tipos de competiciones pero bueno pero aún así yo creo que van a dar la nota porque la verdad es que les ha salido bastante bien lo que es el tema de de su competición que estos señores que eran por cierto estos eran chinos no la lpl sí exacto la lpl la verdad es que les ha salido bastante bien han quedado cuartos nada envidiable el resto sé que bueno a ver qué tal ahora claramente no creo que ganen a g2 eso lo tengo muy claro para team liquid y amachi export yo creo que sí que nos va a ganar de sobre luego aquí el primero ha sido bastante fácil da un con gaming y el segundo g de gaming o sea puede ser que esto se intercambian que pase algo y se intercambien es posible pero psg talón último de cabeza y roach no ha puesto por él en el absoluto y eso que hay gente que sí que apuesta por él es decir que me ha sorprendido y hay gente que sí que apuesta por él aquí algún lunático que lo ha puesto en primer lugar pero algún otro le ha puesto en segundo lugar pero bueno la mayoría como veis tercer y cuarto lugar y los que después los que tienen más manera o los que más se pueden intercambiar son gd y dan wong dan wong gaming y luego aquí el grupo c me ha costado un poquitín gen genji o gen.ji o como se pronuncia esto sí que lo veo de primeras y el eje de gaming lo veo de últimas pero estos dos me ha costado ponerlos también podría ser fanatic primero aunque bueno me parecería interesante curioso y difícil y tsb podría ganar también y ponerse por segundo por ahí y la gente por aquí lo que dice bueno fanatic primero en algunos que lo dicen y segundo y tercero y cuarto o sea bueno hay de todo el tsb tercero y cuarto alguno lo pone en segundo pero muy poca cosa y como podéis ver genji y fanatic que están bastante empatados de hecho los tengo un 46 y 49 puntos y me he descantado por genji porque si la verdad tampoco tampoco por mucho más fanatic si tiene experiencia en temas mundiales tiene experiencia ya del lol genji también aunque menos es decirlo a su bueno en su contra más que su favor ha participado en el mundial del 2018 luego bueno veis por aquí las competiciones que ha hecho ha estado también en las finales de corea y bueno no es un mal equipo no es un mal equipo no ha llegado nunca bueno nunca a ver es poco ya en 2018 o sea que bueno pero básicamente yo los veo bien y han ganado a fanatic han ganado a fanatic aquí 3-1 también a fanatic por dios a skt1 bueno a skt de toda la vida hace uno aquí les ha ganado es verdad que aquí también perdieron y aquí perdieron pero bueno ya me quedo con esta última que les han ganado en los regionales que es lo importante para posicionarse aquí para los mundiales así que los veo perfectos y luego en el grupo de lo tenía bastante fácil ya digo que lo que más me ha costado ha sido estos dos porque no sé si unicos of love estar a la altura yo creo que si yo creo que va a estar a altura y a fly quest lo va a dar de sobra top sport es uno de los favoritos la verdad lo ha hecho muy bien en lo que es la liga dejadme comprobar donde restos señores pero son chinos si no me equivoco exacto lpl chinos aquí clasificaciones la lpl china está grabando porque si no está grabando vamos bien sí exacto chinos aquí en los primeros bueno los primeros empatados con con gd y bueno con este equipo jd gaming o como se pronuncia este en 13 victorias y tres derrotas los dos en los playoff pues bueno vemos por aquí que lo que ha pasado que directamente han aparecido aquí una vez han ganado tres cero y ya está y ha dicho yo me voy de aquí así que bueno la verdad lo veo bastante bien ya digo esta página es mucho mejor para mirarlo que es aquí te ponen estadísticas y todo y vemos un poco en su recorrido que se ha formado en el 2019 tiene poco tiempo y la verdad es que ha ido golpeando fuertes fuerte así que yo voto bastante por ellos si vamos a over we aquí podemos ver a los jugadores y su recorrido aunque ellos hayan empezado en 2019 los jugadores no son nuevos vale estos han venido de la royal que royal never give up donde la royal del invictus de este equipo que nadie conoce por lo menos yo no lo conozco de hecho estos han ido otra vez o sea que pero aparte vemos que diferentes jugadores como estos cuatro por ejemplo estos cuatro vienen del mismo equipo y ya se conocían así que bueno ya tienen un poco de de juego en equipo al menos ya tienen entonces bueno y vienen de buenos equipos de invictus de royal bueno esto es nada porque eran después este equipo no lo conozco tío el topis por gaming no lo conozco así que los cuadros tienen recorrido la verdad lo han hecho muy bien tienen unas buenas estadísticas son muy muy buen rate del 70 alto la verdad y bueno no hay mucho más que decir incluso los suplentes tienen un 55 por ciento de winrate y es curioso porque tienen jugadores o sea pueden ir valiendo los jugadores según veis este ha jugado 12 y este jugado 11 o sea no siempre juegan los mismos y eso también es interesante porque no sabes cómo te van a venir por dónde te van a atacar entonces es curioso y nada de rx el segundo por descarte básicamente si te lo pongo primero pues te lo pongo segundo más abajo no va a quedar y más o menos esta es mi quiniana ya la tenéis en el twitter compartida ponerme abajo lo que queráis en los comentarios lo que he hecho es un resumen muy corto de los equipos sin mucho conocimiento la verdad un conocimiento básico y siempre puede pasar cualquier cosa y que hay alguna sorpresa así que bueno ya lo hemos visto en otros mundiales no nos podemos fiar a ver a sorpresas que no creo que se dé como que psg tal un acabe primero pero quién sabe quién sabe todo es posible ya hemos visto que este año fanatic ni siquiera el fanatic por dios de ese cat ni siquiera está por aquí el señor faker se ha quedado fuera bueno nada me despido ya de ustedes espero que os haya gustado hacer la quiniana porque queda poco queda un día eso espero que os haya gustado ya sabéis dar a like suscribiros compartirlo poner lo que queráis abajo en los comentarios y a ver si tenéis suerte o si tenemos suerte y ganamos el dichoso ordenador que la verdad está guapísimo está guapísimo si queréis puedo hacer un vídeo analizando el ordenador y viendo un poquitín su rendimiento que es la lo que me dedico al tema de la informática así que bueno algo de conocimiento tengo sobre el tema y ahora sí que sí me despido de ustedes ya sabéis darle a suscribiros compartirlo y dejar lo que queráis abajo en los comentarios hasta la vista